Hola amigos, les saluda la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. Y si usted es una de esas personas que ven nuestro programa a diario, seguramente se ha preguntado qué sucede con esas cartas tremendas, con esos casos que no puedo transmitir en televisión. Pues aquí está la respuesta. Querida doctora Polo, las cartas secretas de Caso Cerrado, que ya está disponible en su librería favorita y la internet. Así que adquiéralo ya. Y Caso Cerrado. ¡Caso Cerrado! Bueno, aquí estamos de tres. Y vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, los niños nacen para ser felices. No soy samaritana. No permito los maltratos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria, usted es la demandante en este caso. Me explica de qué se trata la demanda y qué exige usted para que se resuelva. Yo vengo a demandar a María, mi amiga, para que devuelva a los niños de nuestra amiga en común, Rosa, a Santo Domingo. Rosa es una amiga que trabajó conmigo en la factoría que tengo de aseo. ¿Pero tú de qué estás hablando? María, nosotros tenemos una amiga en común que se llama Rosa. Rosa, desafortunadamente, doctora, no tenía papeles. Trabajaba conmigo por la izquierda. Sí, pero tú no me puedes responsabilizar. No, usted es la que no puede seguir interrumpiendo. Usted lo que no puede seguir es interrumpiendo a la señora que está hablando. Así que, por favor, controlese la lengua y no vuelva a interrumpir para ver si podemos agarrar el hilo de lo que la señora está tratando de explicar. Rosa trabajaba conmigo en la compañía de aseo, igual que María. María, somos tres amigas, yo soy la dueña de la compañía de aseo, yo le di trabajo a ella. Rosa, desafortunadamente, no tenía papeles, ¿sí? Por circunstancias de la vida, para desplazarse a su trabajo, estaba manejando, la cogieron varias veces sin licencia y tenía una deportación. Sí, pero no me puedes culpar a mí tampoco de eso. No, María, yo no te estoy culpando de eso. De todas formas, doctora, María, que conoce muy bien a Rosa, lo buena que fue Rosa con nosotros. Claro, porque te trabajaba muy bien. No, yo sé que trabajaba bien. Y tú también trabajas bien, María. Sí, por eso, por eso. Ahora, doctora, Rosa se fue dejando a sus tres niños aquí en Estados Unidos, acá en Miami. Ok. Porque no tenía papeles. Ya tenía una deportación lista. Antes de que la deportaran, ella regresó a República Dominicana. Ok. Sí, estaba esperando un bebé, se fue para República Dominicana. Sí, ahora ella es la responsable de esto. Le dejó encargada a María a que llevara a los niños... Hoy me está echando la culpa a mí de lo que está pasando. A que llevara a los niños de ella, los niños menores, termina la escuela ahoritica en junio. Le dejó una carta, ¿sí? Para que los regresara a República Dominicana. Sí, pero no fue poco para que los cuidara. Y tú me estabas responsabilizando a mí de algo que tú sabes que yo no puedo hacer. María. ¿Quién se queda encargada de esos niños pequeños? La hermana de Rosa. Entonces, eso tú aclaras. No, que tú me estás responsabilizando. ¿La hija mayor o la hermana de Rosa? Quedaron encargados. La hija mayor de Rosa está cuidando a los niños en custodia. Ok. Pero ella también sufre maltratos de la hermana de Rosa. Sí, pero tú sabes que... Que vive aquí también. Que vive aquí también. Pero es que la tía los está maltratando a todos. Entonces, como ella ya cumplió la mayoría de edad, ella se separó de la tía, pero hay que salvar a los niños. Yo no vengo por la niña grande. Tú vienes por los pequeños. Yo vengo por los pequeños, doctora. Ok. Entonces, ¿la custodia de esos niños aquí en Estados Unidos la tiene quién? La hermanita mayor y la tía de ellos. Entonces, tú a mí por qué me responsabilizas de algo que tú sabes. Pero es que lo que pasa es que ella tiene la carta. Sí, yo tengo la carta. Pero tú me estás responsabilizando a mí. Es la carta notarizada, doctora, donde le dejó dicho que ella es la única que puede sacar los niños. ¿Dónde está la carta? Esa carta ella me la dejó a mí. Déjame verla. Que yo puedo salir con esos niños hasta que ellos salgan de la escuela. Déjame ver la carta. Aquí lo tengo conmigo. Pero, doctora, desde junio, a lo que falta de junio puede pasar algo. Los niños están sufriendo maltrato, maltrato físico y maltrato psicológico. Gracias, muchas gracias. Entonces, tu argumento es que esos niños en este momento están sufriendo gran maltrato. Sí, señora. Y están mejor en República Dominicana que aquí. Que aquí, doctora. Ok, pero escucha. ¿Por qué no llamaron a la policía? ¿Eso es lo que digo yo a ella? ¿Cómo vamos a llamar a la policía y hacerle eso? ¿Le van a quitar los niños a Rosa, doctora? ¿Para que Rosa le autorice a ella un poder para que saque a los niños del país? Pero ella me culpa mi diario de lo que está pasando. Pero ella se está dando cuenta del maltrato, doctora. Ella se está dando cuenta del maltrato de los niños. Ok, ok, ok. Te voy a hacer una pequeña pregunta antes de ir a un receso y leer la carta que te dejó a ti ella encargándote del viaje. Me respondes a la vuelta. Rosa, ¿tú has sido testigo del maltrato de esos niños? ¿Y qué tipo de maltrato están recibiendo? No se vaya. Regresamos después de este corto receso con la respuesta a estas preguntas y más sobre este caso. ¡Gracias! Caso cerrado Yo le pregunté a ella antes del receso ¿Usted ha visto el maltrato que sufren estos niños? ¿Usted ha sido testigo? Yo vivo en un enfisque que queda atrás de donde viven los niños y yo escucho cuando ella los trata mal. Y no hace nada. No hago nada, doctora. No hace nada, doctora. ¿Pero tú por qué no haces algo? Llama a Rosa y dile que te autoriza la salida. No puedo llamar a Rosa porque Rosa no se acaba de establecer en República Dominicana. Ella no tiene un lugar libre. ¿Entonces cómo le vas a mandar a los niños allá si no puede la mujer con lo que tiene allá? Pero, doctora, entonces, por eso vengo acá, doctora. Llamen entonces a la policía. Pero el pisaje estén mejor los niños. Doctora, ¿cómo le vamos a responder? Yo estoy delante por los niños que no les pase nada. Bueno, entonces llama a Rosa que te autorice una carta para que tú feras la vida de los niños peligra. Sí, señora, por el maltrato que le está dando la tía a los niños. Entonces llama a Rosa y dile lo que está pasando. Tú hablas con ella y no le dices nada. A quien le pueda interesar, por medio de la presente hago constante que yo Rosa Alcantara autorizo a mis hijos Pablo Mende Alcantara y Sara Mende Alcantara a viajar a República Dominicana con la señora María Ramírez. Sí, doctora, pero dice junio. Y yo he hablado con la señora. ¿Usted va a esperar hasta junio, doctora, a que pase algo? Aquí no dice nada de junio. Pero cuando salgan de la escuela los niños y los niños. Vamos a esperar a que suceda una desgracia como está sucediendo ahora. Entonces llama a Rosa y dile que te autorice la carta y tú mismo te haces responsable a ellos. Pero Rosa dejó pago todo, tiquetes, comida, todo, hasta el tiquete de ella lo dejó pago. Sí, doctora, pero que los niños, la tía le quitó los pasaportes a la hermana mayor para que los niños no salgan a ningún lado. Igual han hecho nada, no dicen nada. Están con una tía que está desquiciada, doctora. Ok. ¿Hay testigos en este caso? Sí, doctora, la hija mayor de errores. Ok, ¿y hay evidencia del maltrato que están sufriendo estos niños? Sí, señoras. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a pasar a la hija mayor, que yo creo que es bien importante hablar con ella. Hola. Buena. ¿Tú eres...? ¿Tu nombre? Ashley. Ashley. Tú eres la hija mayor de Rosa. Sí. Que tiene 20 años. ¿Correcto? Sí. Ok. Dame tu testimonio en este caso. El testimonio es que mi tía tiene a mi hermanito, a mi hermanita, y yo no quiero que esté con ella, porque ella lo maltrata. Ok. ¿Tu mamá no te dejó a ti la custodia de tus hermanitos? Mi tía me la quitó. ¿Pero cómo te la quitó? La tía le pegaba hasta ella, doctora. Ella me maltrata a mí también. ¿Qué te hacía tu tía? Cuéntame. Pero es que tú tienes la carta. Un momento, déjame escuchar el testimonio. ¿Qué te hacía tu tía? Mi tía no me dejaba salir, me trancaba en el cuarto, me daba golpes. A mi hermanito igualmente. Y yo no quiero que estén con ella más. Ella es una abusadora y no quiero que estén con ella. Y nadie llama a la policía. Si llaman a la policía... ¿Tú me trajiste en prueba de lo que me estás diciendo? ¿Sí? Enséñamela. Es video. Yo se lo le di a la producción. Señor director, vamos a ver las imágenes. Esa es una despeciada, ¿eh? Imagínate. ¿Se me pula la hielo o no? ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué le hace? ¿Les amarran las manitos? Me amenaza, me trata mal. Y va a llegar un día de estos que me la apuñalea a mí. Producción me avisa que aquí está la tía. Qué bueno que está la tía, vamos a hacerla pasar. No, doctora, es una despeciada que... Bueno, qué importa, pero vamos a ver la despeciada que se enfrente aquí conmigo. Puede estar viéndose, puede estar llorando y no se entiende en nada. Somos amigas y tú vienes a echarme todo el problema a mí encima. Pero tú tienes la carta, María. Claro que yo la tengo, pero dame los pasaportes. Yo he tratado de hablar con ella y no hay manera. Buenas tardes, doctora. Mira, la tienes al lado. Sí, porque está enferma en la cabeza la señora. ¿Ah, sí? Y yo voy y platico con ella y me trata mal, me tira de su casa. Y ahora hasta me va a botar a la calle, porque ella es la dueña de donde yo vivo. ¿Me imaginas? Están metidas entre mis hijos. Buenas tardes, señora. ¿Cuál es su primer nombre? Siberia. Mira, doctora, esos dos niños, yo los cuido. Está bien, yo los maltrato, doctora, pero yo no tengo una buena educación, doctora, porque así me criaron. No, pero ¿cómo lo vas a agradecer? Yo quiero a mí, doctora. ¿Usted admite que usted los maltrata? Pero así me criaron a mí. ¿Y por qué usted los maltrataron? No, yo le estoy dando una buena educación. Ah, ¿y por qué le dice maltrato entonces? Bueno, porque yo tengo que castigarlo, doctora. Eso es un castigo. ¿Y por qué la criaron a usted así, entonces usted tiene que malograr a los niños? Señora, hay una diferencia entre disciplinar a un niño y maltratar a un niño. Pero estás entendiendo que somos una declarada, doctora. ¿Pero por qué? ¿Tú me ofrepetas? Está entendiendo que son una declarada, doctora. ¿Tú no dudes que ni me va dedicar... ¡No,inisters, de carazas! ¿Tú no quieres saber los detalles? Sí, te사�ructured conmigo. ¿Tú puedes, tú no quieres ponerse niñas? ¿Tú puedes, tú puedes saber los niños? Sí, pero tu hermana me dejó los papeles para que yo viaje con estos niños. ¿Y tú vienes? ¡Pero tú vienes ahora! ¡El junio, tú vienes ahora! ¡El junio, yo te lo dije! ¡El junio! ¿Y el junio no soy el anijero, doctora? ¡Dotora! ¡Dotora! ¡Yo tengo los papeles de los niños! ¡Ah! ¡Ahora tú! ¡No te tengo los pasaportes de los niños! ¡No los tengo allá afuera, doctora! ¡No los tengo los pasaportes de los niños! Tú quieres salir de eso, para que no tengas que estar con esos papeles arriba, que a mí me parece que te pesan. ¡Pero viene hasta junio, doctora! ¡No está junio, doctora! Te pesan esos papeles, a mí me parece que te pesan. Si yo fuera tú, me pesaran. ¿Por qué tú no me trajes esos documentos? Mejor me los entregas a mí. Entrégamelos a mí. Sal de eso. Mira, ¿esta es tu cartera? Sí, esta es mi cartera, doctora. Bueno, búscame ahí esos documentos. No ha querido entregarlos. No ha querido entregarlos para el papá. De este de los nervios, doctora. ¿Eso de los nervios? Sí, este es mío. Ahora me lo va a enseñar. De los nervios, a ver. De este de los nervios míos, yo no puedo llamar. No, no, si es mejor así, para que tú no te tengas que estar... Ah, tu nombre es Silberia. Yo entendí Silberia como el lugar ese frío que hay en Rusia, pero no hay problema. Ok. ¿Y tú piensas que esto que tú me has entregado a mí es de los nervios? Sí, no, ese es el agua, agua. Ah, esto, ¿para montarte en el autobús? Sí, claro, porque no tengo carro, doctora. Ah, ok, perfecto. Muy bien, ahí te doy eso. Ahora, falta aquí, faltan documentos. ¿Dónde están los pasajes? Aquí están los pasajes. Se me quedó uno, doctora, pero yo le traje uno. ¿Se te quedó uno? Sí, se me quedó un pasaje. ¿Cómo pudieron dejar los niños en manos de esa señora? Imagínate. No, pero tú me metas a mí. Tú que vives en la casa, María, tú que vives en la casa. Nosotros éramos muy buenas amigas y hablamos con Rosa y nos comprometimos a llevar a los niños. ¿Tú no puedes habilitar a los niños? Porque tú tienes la carta, tú tienes la carta. ¿Pero entonces pídele los pasaportes a ella? No, pero... ¿Tú tienes tu pasaporte? Tú no puedes. ¿Tú tienes tu pasaporte? Tú no puedes, pero si quieres que yo me envíe a la piel. ¿Dónde está tu pasaporte? Yo no voy para Santo Domingo. Pero nada más quiero saber, hija, ¿a ti te hace falta tener tus documentos sobre ti? Tú eres adulta. ¿Dónde están? ¿Los tienes tú? No. ¿Los tiene tu tía? No, está en mi casa. ¿Los tienes en tu casa? ¿En qué idioma está el niño? Pero ni uno voy a dar eso. Voy a hacer un receso. Yo saco los niños. Y a la vuelta voy a ver a los niños con la doctora Vivian González para hacer la determinación de este caso. No se vayan, regresamos enseguida. Ella no más trata, no, no deja de mi necesito. Nuestro amigo que viene lo gusta. ¿Les pega? Ajá, con un palo. ¿Qué pudiera darle yo a ustedes para que ustedes estuvieran bien? Que plantamos la televisión, que podremos salir. ¡A la vuelta voy a ver a los niños con la doctora Vivian González y los niños. ¡No, señoras, Rosa! ¡Ja, ja! Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ven, dame un besito y un abrazo. Ven acá, mi hijo Un beso Qué diablos, pobrecito Están tan cohibidos ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Todo bien? ¿No tienen ningún problema? Sí ¿Tienen un problema? ¿Qué problema tienen? Ella nos maltrata No nos deja ver muñequitos ¿Ella? No ¿Quién? La tía de nosotros La tía de nosotros Ella nos maltrata Nos deja ver muñequitos Un otro amigo que viene lo bota ¿Les pega? Ajá, con un palo ¿Y los amarras, doctora? Vio usted en el video Cómo los tiene amarrados No los deja ver televisión Nada Pero ustedes se portan bien ¿O es que se portan mal Y la ponen mal a ella Y ella los regaña? O es que ella no está bien Pero ellos no pueden estar Dime, dime, dímelo Dímelo Ella no está bien Ella no está bien Ustedes se portan bien ¿No responsabilices a ellos? No Ella no quiere ni que prendan la televisión No quiere ni que prendan la televisión ¿Y quién puede vivir así, verdad? Nadie Nadie puede ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quisieran? Si el mundo fuera perfecto Y yo fuera maga Y tuviera una varita mágica ¿Qué pudiera darle yo a ustedes Para que ustedes estuvieran bien? Que prendamos la televisión Que podamos salir Son niños, doctora Son niños Y miren lo que les hace falta Cariño Les hace falta entretención Les hace falta todo ¿Extrañan a mami? Ajá La extrañan mucho Sí ¿Ustedes quisieran estar con mami? ¿Sí? Sí ¿Seguros? Sí No hay duda alguna No Y mami está En Santo Domingo Entonces ¿Les gustaría irse a Santo Domingo? Ok Y allá van a poder ver televisión Ok 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 Gracias por conversar conmigo Son muy valientes ustedes Usted los ve a los niños Que han podido resistir Sí, definitivamente Pero creo que lo más importante Es evidentemente Removerlos del hogar De donde están las tías Porque Sin duda alguna De emergencia ¿Y si se mandan Se les avisa a la policía ¿Se los quitan a Rosa, doctora? Ok Chicos Vayan con Ignacio Ya perfecto Todo bien Y no preocupaciones Que yo me voy a encargar De esta situación Aquí Yo comprendo Que en el ambiente En que estamos viviendo Específicamente en la Florida Dos niños Que apareció una muerte Y el otro casi muertecito Y este caso ha sonado En toda la nación Y posiblemente Fuera de la nación también Yo sé que la gente Tiene miedo De reportar Abuso de niños Porque piensan Que va a venir La agencia En este momento Porque como están así Bajo la mirilla Para eso yo sé ¿No? ¿Verdad? Y entonces van a Les van a quitar a usted Los niños Tú estás aquí Para hacerme culpa a mí El tema es Señores Que si usted no llama Y no hace Una denuncia Si usted ve que hay un niño Abusado O maltratado De alguna manera Usted está contribuyendo Al abuso Y al maltratado De esa criatura O sea que Es preferible Que usted llame A la policía Y deje que las autoridades Hagan lo que tengan que hacer Ok Esto es lo que vamos a hacer Ya que están los pasaportes De los niños Y hay un pasaje Con un pasaje Ella dice que Ella tiene nosotros Ella los va a entregar Porque usted los va a entregar Correcto Se los va a entregar A María ¿Me oíste? Doctora Permiso Yo quiero que ella Le entregue los pasaportes A usted Porque con esta señora No hay manera de hablar Los pasaportes Los tengo yo Te los voy a entregar yo Aquí está la carta De autorización Y aquí hay un pasaje Faltan dos El tuyo Y el de la niña Aquí está el del varón Ok Porque tú Mañana mismo Está saliendo Para la República Dominicana Con esos dos niños Ok Que no se pueden quedar aquí Ni un instante más Esa es la decisión Le concedo la demanda Gracias doctora He dicho Caso cerrado Llegamos al final del día de hoy Con este caso Vuelvo y les repito Por favor Denuncien si ven Abuso infantil No hagan suposiciones No piensen que Furano no está haciendo el trabajo Que la policía Que no va a hacer el trabajo Denúncelo Sálvele la vida A la criatura Y Hay una cita Del escritor español Jacinto Benavente Que dice La maldad Tiene muchas máscaras La peor de las cuales Es el amor Si A veces El amor Tiene su mascarita De amor Pero es maldad En el fondo Y lo vemos En personas Que quizás Están mentalmente Enciertas Haga el bien Usted Y no mire aquí Sea cortés Ande con cuidado Y dúquese lo más que pueda Respete para que lo respete Y que Dios nos lo ampará Hasta el próximo día Gracias A mí Yo no sabía Esto es como una sorpresa Sí Entonces Lo otro Cogió el dinero De nosotros Nuestro ahorro Para hacerse Todo este cambio